¡Vamos a Navarra! Te juro que en los malos momentos Siempre te voy a acompañar ¡Dale, dale, Bajador! ¡Dale, dale, Bajador! ¡Dale, dale, dale, Bajador! Vengo del barrio de Boedo ¡Dale, dale, Bajador! Te juro que en los malos momentos Siempre te voy a acompañar ¡Dale, dale, Bajador! ¡Dale, dale, Bajador! ¡Dale, dale, dale, Bajador! Vengo del barrio de Boedo ¡Dale, Bajador! 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 ¡Dale, Bajador!